¡Giorgio! ¡Giorgio mío! ¡Giorgio mío! ¿Has hablado con tu madre? ¡No, no! ¡Giorgio amore mío! ¡Ma no temer! Mi madre ha per mí tanta tenereza y estoy seguito que haré cualquier cosa por hacerme feliz. ¡Has miedo! ¡Tanta miedo! ¡Tu estás entrado en un mundo que es tan diferente y tan tan lontante da mí! En las necesidades de esta nueva vida, En la tuya nueva relación, en este lusso Está el peligro que debe uccidarse el nuestro amor No diría así María, María Ecco, el tuyo mundo te llama Soy cattivo Si tú sabías cuánto ha sofferto mi madre Y cuánto afecto ha por mí, no hablarías así Soy yo, en vez, que ha miedo de perderte La mia lontananza, l'ambiente in cui vivi Mi fanno fare dei brutti soli Sciocca A cuando el tuyo espectáculo? C'è tempo ancora Estamos haciendo le prove al teatro Mercado Tu canterás por mí la nuestra canción Y yo sentirás mi corazón Y yo sentirás mi corazón battere fuerte, fuerte Como cuando me prendeste la mano y sentí el mío primer palpito d'amore ¡Gracias! 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 ¡Gracias!